Rápida, señor, pues quisiera que nos platicara rápido de esta entrega de la primera piedra para el auditorio, mejor dicho, laulas para las nuevas salas penales que van a ser abiertas sus audiencias. Se puso la primera piedra por ser el gobernador y el señor rector, y quisiera que nos diera sus informes de los anuncios nuevos, las sorpresas, pues el camión para que ustedes puedan tener una mejor dignificación, las obras y todo lo que hubo. Quisiera que nos platicara de viva voz. No, bueno, indiscutiblemente que hay una buena relación con el gobierno del Estado, y el apoyo que el gobierno del Estado está dando a la universidad me parece muy importante, sustancial, para el mejor desarrollo de las actividades académicas de la institución de educación. La Universidad Autónoma de Guerrero es la universidad más importante del Estado en materia educativa, y efectivamente se requiere de una buena estructura, porque la universidad está trabajando, está dando buenos resultados, tenemos el 87% de la matrícula de nivel superior en programas de buena calidad, y con el poco recurso que está recibiendo, pues están haciendo grandes esfuerzos en la institución. Entonces, qué bueno que hoy el rector, pues se ha anunciado apoyos sustanciables para la universidad, la democución que se va a hacer en la Escuela de Ciencias Químicas, la construcción del edificio, y también al venir a poner la primer piedra aquí a la Universidad Académica de Derecho. Pues maestro, pues muchísimas gracias, ¿algo que quisiera agregar por medio de Pacapulco, Televisión, y sobre todo para redes a un millón de gentes, algo que quisiera agregar? Sería, gracias. Muchas gracias, un hombre y cargo, por favor. Trenca de Llanos Cisneros, ordenador general de la asociación. Gracias.